Chicos, tenemos 10 player picks de más 75 en época de World Cup Son baratillas y puede ser que merezcan la pena Vamos a ver qué es lo que tenemos por allí Vamos, con todo, vamos con la primera A ver si empezamos fuerte Es Chiro Inmóvil en el primero Medio 86, espectacular No podemos empezar a mejores, Chiro Agradezco de más italiano O a Nachu Vale, pillamos a O a Nachu, perfecto Tenemos ahí un if Vamos al lío en el siguiente, 86 E if Gabriel 86, están rotacas Ahora no me va a tocar nada Pero por ahora las tres primeras, ojo Inmóvil en Gabriel y a Nachu Menol en Mar Vamos allá, esta sería la quinta Ne manja Matic Quedan cuatro No me lo creo, tío Sergio Reguilón Graben, bitch Ahí está, chicos Yo lo veo Yo lo veo Me lo veo link Bebas Todo Cabo Lo veo